Un video que circula por la red recoge un momento aparentemente incómodo protagonizado por Donald Trump y su esposa Melania en la ceremonia de su investidura, el pasado 20 de enero de 2017. En la grabación se aprecia como el nuevo mandatario estadounidense habla con su mujer de manera amistosa para, inmediatamente después, volver el rostro con gesto serio. La revista New York recalca que esta no es la primera vez que se aprecia una supuesta tensión en las relaciones entre ambos, habiéndose comportado ya en otras ocasiones de forma rara, como si no tuvieran nada contra la idea de pasar un rato separados, resalta el medio. La investidura del multimillonario neoyorquino se ha convertido en un objeto de muchas discusiones en las redes sociales. A muchos internautas les pareció que la ceremonia estuvo marcada por muchos momentos curiosos. De hecho, hay quienes comentan que Melania Trump estuvo triste durante la investidura de su marido, por lo que ya se ha convertido en un meme popular en las redes. ¡Suscríbete al canal!